hola buen día cómo están bueno espero que estén muy bien aquí estamos desde la usina de emprendedores hoy con un tema que a mí me interesa mucho que es el tema de cómo hacer lean manufacturing en particular el proceso de cómo fabricar digamos reduciendo costos reduciendo tiempos y entregando exactamente lo que el negocio necesita y lo que la gente necesita y para eso tenemos dos especialistas que ya los voy a pasar a presentar pero en principio para los que se participan por primera vez de la usina de emprendedores les quiero compartir que quiero contar que la usina de emprendedores es un proyecto que nació hace más de cuatro años este de la mano de la cámara argentina de comercio y servicios y la universidad ks en la cual trabajamos con proyectos de emprendimiento desde la idea hasta la internacionalización realmente trabajamos desde todas las perspectivas y con un foco importante en la aplicación de nuevas tecnologías un foco importante en la el triple impacto y en la posibilidad internacionalizar los proyectos y que sean de capacidad exportadora les quería también contar ya que estamos que tenemos un concurso el concurso emprendedor que lo hacemos todos los años y bueno y hoy este mañana está cerrando la convocatoria ahí cintia les va a estar compartiendo en el chat para que se puedan registrar realmente ahí hay premios muy interesantes y creo que pueden ayudar también para para aclarar y responder muchas ideas de cual en cuanto a su propio emprendimiento realmente no no es muy extenso no tengan miedo y realmente es muy muy interesante y siempre se presentan proyectos muy muy interesantes realmente que es un gusto poder ver y acompañar y además también la exposición que les que les da el participar digamos y si salen alguna de las de las posiciones primeras bueno para no quitarles demasiado tiempo a los expositores voy a pasar a contar que está francisco cutuli que nos va a contar digamos del tema y daniel sapotnik que es el socio gerente de yacarta este que lo voy a dejar a él ahora para que para que se presente bueno muchísimas gracias por participar por estar aquí en el webinar y daniel y francisco también muchísimas gracias por por compartirnos todo su conocimiento les dejo el el espacio para ustedes esto es todo es todo usted dale gracias mati bueno mi nombre es daniel sapotnik yo soy titular de yacarta srl es una consultora que básicamente implementamos software digamos de consultoría en distintos niveles básicamente sobre lo que tenemos distintas áreas de aplicación básicamente sobre lo que trabajamos es hoy sobre sistemas de business intelligence y sobre sistemas de producción en donde estamos trabajando muy fuertemente hoy en todo lo que tiene que ver con piso de planta no los voy a hinchar mucho con esto simplemente lo voy a presentar a francisco que es realmente el que va a exponer francisco cutuli es eh fue durante muchísimos años director de fábrica de espirax arco argentina brasil méxico india en distintas etapas eh lo que tiene a mi juicio fuimos digamos lo tuvimos a espirax y a él como provee como cliente durante muchos años y me parece muy interesante la experiencia de francisco porque es de las personas en donde conoce en donde conoce camina la fábrica y conoce mucho la fábrica entonces la exposición de francisco va a estar orientada no a dar una charla académica sino básicamente desde el punto de vista de el día a día sí y de cosas pragmáticas más que de dar una idea eh como se llama académica de lo que es el día entonces para no aburrirlo yo lo que eh el que sabe y el que va a hablar bien de esto es francisco así que le paso la posta a francisco y bueno francis te presentas todo y es todo tuyo gracias daniel bueno mi nombre es francisco cutuli yo he sido trabajé 42 años en espirax arco y en en argentina después fui a méxico casi dos años estuve en brasil también como director de la fábrica y después eh me mandaron me pidieron que vaya a la india estuve un año en la india formando el equipo directivo de la fábrica y haciendo una fábrica nueva eh no los voy a aburrir con mucha chachara pero eh el tema es si es lo que decía daniel me encanta pisar la fábrica estar en contacto con los obreros saber qué es lo que sucede y eh eh y formar una empresa integrada completamente vamos a la exposición qué es la manufactura de la es un proceso que trata de evitar toda tarea accesoria toda tarea que no agregue valor al producto si bien comenzó como una actividad para eh estudiar los problemas eh fabriles luego se aplica a cualquier tipo de negocio y sobre todo salud restaurantes eh salud quiere decir hospitales hay mucho para hacer en ese aspecto también la manufactura de la manufactura de la manufactura se basa en el modelo del mercado del supermercado americano como es yo decido una compra voy a la góndola la tomo voy a la caja y lo pago o sea busca minimizar el tiempo que que media entre la decisión de compra del cliente y el cobro de la factura todo otro proceso digamos que está agregado eh algunos son necesarios otros no pero sería accesorio completamente los cinco principios fundamentales de la manufactura de la de detectar a qué le da valor el cliente o sea el cliente compra soluciones no producto necesita algo confiable respetible que le permita satisfacer su necesidad no debemos cumplir si debemos no solo debemos cumplir las promesas hechas sino que también las expectativas o sea cuando piensa recibir el cliente la mercadería acá pusimos un ejemplo la gente necesita agujeros no solo comprar talagros y esto lo vamos a ver después que en los indicadores hay una medición de 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 la expectativa del cliente lo cual no es fácil detectar no es fácil detectar identificar la cadena de valor es decir la secuencia completa desde el pedido hasta la entrega y la facturación y el en la forma en que el cliente la cliente la pida por ejemplo controles redundantes embalajes costosos cuando no hace falta cuando hace falta si si yo voy a vender un perfume de cristian dior tengo que hacer un embalaje que que amerite el producto que va adentro pero si voy a entregar una pieza metalúrgica que después requiere un proceso no me hace falta ningún embalaje costoso responder a la demanda qué significa esto sólo fabricar lo que se necesita cuando se necesita tener un tiempo de entrega corto sin generar sobreproducción sobreproducción después volveremos que es uno de los defectos de la de la producción tradicional que es hacer más de lo que hace falta me hago diez piezas porque después me las van a pedir o no que ser justo lo que hace falta y siempre tener recursos disponibles para atender lo que el mercado requiere perfección que significa esto no significa hacer todos los productos perfectos no significa solo verificar la calidad del producto sino producir exactamente lo que el mercado pide lo que el mercado necesita en el momento exacto y con un mínimo de desperdicio no significa que el producto tiene que ser perfecto aunque se tiende a la perfección si el mercado no lo requiere debe ser exactamente lo que la gente necesita o sea ese es el el secreto de las empresas exitosas solamente fabricar lo que el mercado requiera y por último los cinco principios hacer que la producción fluya fluya evitar interrupciones demoras el proceso de entrega y facturación porque o sea aunque no lo tengamos en cuenta en la fabricación no pensemos la facturación las trabas administrativas el estudio del cliente siempre 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 generan trabas y demoras hay que tratar de evitarla por supuesto que cobrando la factura nadie dice que que haya que hacer el proceso soslayando los efectos pero en general lo que hay que hacer es que funcione bien ese es el secreto bueno lo que pusimos fabricar y no entregar porque no está estudiado el crédito del cliente para guardar en stock es un defecto gigante en espalgas lo cometíamos siempre esto era teníamos las piezas fabricadas el vendedor siempre quiere vender entonces viene y dice vendí esto vendí esto después hay que estudiar al cliente estudiar el crédito no hay que fabricar antes de que se produzca la demanda muy importante en Green Manufacture en Manufactura Delgada es tener en cuenta los ocho desperdicios ¿en qué se producen los desperdicios? normalmente debemos visualizarlos claramente el primero es el transporte debemos limitar el movimiento de piezas y documentos o sea un remito una factura y listo o sea debemos evitar el exceso de documentos y de papeles yo les quiero decir algo quizás para algunos los que estén en Manufactura pueda resultarles un poco elemental esta charla pero en general lo que hay que tender es a los principios uno teniendo claro los principios puede allanar el camino para las soluciones inventando no hay que el inventario es siempre un problema un defecto aunque en Argentina con los efectos de la inflación los controles de precios están muy de moda hoy en día siempre hemos estudiado el inventario como una forma de ahorrar de ahorrar de tener dinero en algo que se valoriza en general el inventario el stock tener excesivo stock de materiales es un defecto hay que tener material justo justo ¿para qué? para producir las fábricas de automóviles que son el ejemplo a seguir por nosotros les llegan los motores y ya los montan en las camionetas o en los autos tener materiales en exceso o el stock o proceso porque a veces no se tiene en cuenta pero la producción en proceso es muy importante cuesta retener administrar causa colas de espera causa lugar ocupado el lugar ocupado el metro cuadrado nos cuesta un montón de dinero en general no se tiene en cuenta ese detalle pero nos cuesta un montón de dinero tener un lugar ocupado con stock después que hay que administrarlo a lo mejor piezas inútiles porque ya no se usa más y continúa el producto están en stock tenemos que guardar los contamos en el inventario tiene todo un proceso que es inútil por naturaleza movimientos evitar los movimientos humanos inútiles ¿qué significa esto? no es que la gente no se mueva pero es evitar que camine inútilmente para esto hay que estudiar muy bien el layout si el proceso es continuo repetitivo lo que toca hacer es estudiar bien el layout porque muchas veces va para acá vuelve va para allá vuelve no nos damos cuenta de que tiene un montón de movimientos inútiles espera los materiales esperando con las de trabajo generan dinero perdido evidentemente es parte de la acumulación de inventario es nuestra natural nuestra digo porque en general la gente de fábrica quiere tener más inventario y el administrativo es el que lo frena pero la realidad es que no hace falta ese inventario no hace falta sobre procesar insume tiempo y dinero y agrega procesos innecesarios esto es la famosa pasadita extra los metalúrgicos me van a entender muy bien para que quede brillante la famosa peladita extra o un rectificado inútil no el cliente no lo va a pagar eso porque no lo quiere no lo necesita la pieza no lo necesita eso es sobre procesar hacer procesos exagerados que le dejen me dejen una pieza perfecta cuando no hace falta sobreproducción bueno es el peor de los desperdicios porque causa todo nosotros causa acumulación de inventario producción en proceso excesos de todo tipo o sea la sobreproducción o por ejemplo que yo produzco además para mantener la máquina ocupada es muy común esto y que voy a hacer con la máquina tenía la gente haciendo otra cosa hay mucho para ordenar mucho para guardar hay dispositivos matrices que no se usan más que tirar o sea en general las fábricas hasta hace un tiempo eran un verdadero lío porque eran una mugre nadie quería ir no se podía pisar el piso porque uno se manchaba los zapatos solamente a los que nos gustaba mucho estábamos todo el día en la fábrica pero en general nadie quería ir a la fábrica con el tiempo fuimos mejorando aplicando distintas técnicas 5S los campans la reducción de 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 envío de aceite de las máquinas todas las máquinas perdían aceite hasta el 2004 2005 2006 perdían todas las máquinas aceite ¿cómo se arregló eso? con 5S poniendo el esfuerzo en eliminarlo nosotros vendimos máquinas aunque todavía servían porque no podíamos sacar de la pérdida de aceite esa es la realidad bueno defectos es el costo del fracaso y causa tiempo de reprocesado este es el problema de de la mala calidad el control estadístico de procesos genera mejoras en este aspecto que se van viendo con el tiempo normalmente en la Argentina las máquinas que se usan son de segunda mano en los países desarrollados eso es lo que normalmente mandan a la Argentina nosotros en la Argentina hicimos en la empresa nuestra hicimos una política empezamos en los años 90 con el dólar barato de compra de maquinaria sofisticada y nueva y realmente un poco conociendo los proveedores y un poco de casualidad logramos comprar máquinas de primer nivel que en ese momento no era tan conocida Moriseite sobre todo Moriseite o Kuma y con el tiempo el tiempo nos dio la razón nosotros fabricábamos yo en el año 77 tendría que ser la fábrica fabricábamos unas 120 toneladas de pieza y exportábamos solamente a Chile y Uruguay y Bolivia pero Bolivia era absolutamente margistima cuando me fui al exterior en el 2012 estábamos fabricando 750 más o menos toneladas de pieza con exactamente la misma gente ¿cómo? invirtiendo automatizando buscando de la vuelta esta es la realidad lo que sucede es que era siempre el mismo tipo directivo siempre la misma empresa de asesoramiento en computación el Daniel estuvo trabajando casi 30 años con nosotros y en el año 92 nos encerraron dos veces por semana a la mañana a un ingeniero que luego fue gerente de América para toda América a mí y a Daniel a Daniel y a mí en una pieza en el centro los martes y los viernes a la mañana se dedican a pensar un sistema para la producción y así salió el primer sistema funcionó perfectamente bueno el octavo de los desperdicios y agregado más recientemente es no lograr que todas las mentes de la organización se comprometan en la búsqueda inclaudicable de la mejor esto se puede lograr en la Argentina se puede lograr con los gremios con el tipo de obrero que tenemos sí se puede lograr hay que hay que tener un poco de astucia y lograr integrar a la gente pero se puede lograr no es imposible también me tocó trabajar en México y formé al equipo directivo de México el equipo directivo de la fábrica de México puedo decirles que el mexicano es mucho más disciplinado que el argentino es más cumple más lo que uno le manda pero también es más es más traicionero y en Brasil ni hablemos lo dejo para más adelante las 20 recomendaciones de de un proceso de mejora basado en el link manufactur primero tenemos que enfocarnos en el cliente ¿quién es el objetivo de nuestro trabajo el cliente? no hay OT debemos comprender las exigencias reales y trabajar con nuestro cliente calidad costo entrega y respuesta no es solamente la entrega que es cumplir con el compromiso que tomamos sino también la respuesta si el cliente necesita la mercadería en un mes no le podemos entregar en seis meses anécdotas tengo a patadas pero por ejemplo en México en año 2013 tuvimos que desarrollar un producto de cero porque para Pemex porque Brasil no tenía capacidad de entregarnos eso en forma en tiempo y forma y desarrollamos un producto de cero por supuesto que todos pensaban que era imposible estaba con el teléfono hablando con el operario del centro de mecanizado hablaba con los proveedores hay que hacer una comunión o sea la empresa es una comunión de intereses por supuesto que todo el mundo va a querer que su interés prevalezca pero hay que lograr que esos intereses sean win-win ganar-ganar sencillez en un entorno eficiente la sencillez prevalece cuando empezamos con Lean Manufacturing los obreros me decían ¿usted quiere aplicar esto acá? no acá somos todos brutos esto es para Inglaterra acá nunca se va a poder aplicar limpieza no si somos un cierto yo se dije no ¿para qué te crees que lo inventaron los japoneses esto? porque yo leía artículos en los años ochenta de empresas japonesas chicas y medianas no de Toyota pero de empresas chicas y medianas donde los suelos eran de tierra la fábrica era un caos he visitado muchas fábricas en Estados Unidos donde uno ve al operario con la radio todo lo que da tratando de arreglar una máquina con los insertos tirados que son centenales de dólares y eso porque es porque no tiene el ambiente ordenado porque no existe la sencillez desperdicio sigamos preguntándonos qué podemos hacer mejor en nuestro puesto de trabajo y no es solamente en la fábrica que es fundamental sino también en las oficinas en general en toda la en los gerentes un gerente que no pisa la fábrica que no lo conocen bien los obreros no sirve o si es una fábrica más grande no serán los obreros pero los supervisores los jefes tienen jefes a cargo hay que organizar el flujo de la información concentrándose en el movimiento del productor esto vuelvo a lo que decía antes el layout es fundamental el layout y el movimiento de la pieza hay que seguir a la pieza por donde va no hay que hacer una máquina y decir bueno saca tantas piezas no es solamente eso es seguir la pieza en su recorrido vamos a encontrar muchos movimientos inútiles y a nosotros mismos nos cuesta bajarlos esos movimientos inútiles no pero como si tiene que volver al almacén para que salga el papel de tal cosa ese papel no tenía ninguna necesidad visibilidad este es un concepto un poquito más antiguo porque hoy con los sistemas de computación podemos usar almacenes altos es decir el concepto dice adopte la fábrica visual genera un entorno que permita un golpe de vista que es lo que sucede era para los 90 para los 2000 hoy en día como está avanzada la computación en la fábrica se sabe dónde está el producto en qué casillero está aunque tenemos estanterías de 8 metros pero exactamente lo marcás lo guardás y se puede hacer completamente automático y está perfecto regularidad realice sus tareas en forma regular cada día hora semana procesar lotes más pequeños en forma regular mejora la calidad el inventario y la respuesta todo mejora si yo trabajo regularmente haciendo lo mismo flujo procure que los materiales y la información fluyan según el nivel de la demanda o sea que la demanda tira el flujo no que yo empuje la demanda es fundamental tener claro los conceptos por ejemplo cuando volví de la India en el 2016 había otra persona en mi lugar en la fábrica pero yo iba a quedarme bueno en Brasil tres años al final me tuve que ir a la India llegué y me y veo que la gente los obreros pasan las cosas de un lado de un tacho de Kanban a otro tacho de Kanban que es el Kanban no sé si todo el mundo sabe pero es la técnica que dice que tiene que haber dos tachos de uso en la fábrica y en el almacén dos tachos de piezas que no puede empezar más de 19 kilos porque es lo que puede levantar una persona en la India eran 15 son más débiles y un poco a grosso modo eso es un Kanban veía que la gente que pasaban venían al almacén y pasaban de un tacho y para qué lo pasan no porque este es el que va el que va al zincado hagan que sea el mismo tacho que va a la fábrica o sea una vez que la pieza tocó el tacho el operario mecaniza la pone en otro tacho no se saca más de ese tacho no hay que que hacer trabajo inútil eso por ejemplo era un trabajo inútil trabajo por demanda evite los sistemas basados en lotes grandes y sobreproducción ustedes saben que como empezó con el PD hace el doctor Deming en Japón la Toyota era una fábrica creo que tenía un acuerdo me parece no estoy seguro con General Motors o algún arreglo de ese tipo y usaba las prensas y las matrices de General Motors después que o las arreglaban en fin General Motors tiraba tres millones de piezas dos millones un millón como mínimo en una en una prensa de estampado digo de capó de guardabarro tenía que tirar un millón de piezas cuando les compraban las máquinas usadas de Toyota Toyota tenía que hacer 15 mil piezas 20 mil si le ponía como General Motors dos semanas para cambiar una matriz ponían dos operarios estaban con una grúa la sacaban sacaban esto ajustaban lo otro estaban dos semanas si se ponía a estar dos semanas 15 mil piezas a lo mejor las hacían un y medio dos días no tenía el mínimo sentido entonces se pusieron a pensar cómo cómo mejorar la la performance de esas máquinas entonces inventaron el SMD Single Minute Single Minute Exchange Dive o sea significa un minuto para cambiar la matriz del dispositivo créanme que se puede hacer vieron lo que hace la Fórmula 1 hoy en día van 12 15 mecánicos levantan el auto y en 3 segundos 5 segundos 7 segundos 9 como máximo le cambian la rueda a la Fórmula 1 las 4 ruedas bueno lo mismo es para cambiar el dispositivo o la matriz de una prensa es decir hay que poner a la gente donde haga falta en cada momento y hay que sacarse de la cabeza las rigideces hay que sacarse de la cabeza las rigideces este maneja este torno no este maneja cualquier torno este hace tal tarea no nosotros teníamos el el operador el operario más más elemental del taller pero había sido peón que barría el hombre era especial para mover grandes pesos largos no sé cómo balanceaba la grúa pero el tipo en dos minutos movía una vía gigante así más tarde posible este punto está muy ligado a evitar sobreproducción y dar una respuesta rápida prevención verifique los procesos no solo los productos para generar calidad y evitar errores reducción de variación debemos reducir en lo posible la variación en tiempo y calidad y hacer sistemas a prueba de errores hay que pensar muy bien los procesos participación tenemos que compartir la responsabilidad del éxito o del fracaso debemos compartir toda la información que tengamos si no no funciona hay que compartir la información con la gente pensar en pequeño implementemos la flexibilidad laboral y de maquinaria hagamos entregas pequeñas tanto internas como externamente confianza debemos establecer lazo de confianza interno como externo y eliminar obstáculos burocráticos esto sobre todo con los proveedores con los obreros con los clientes internos y externos conocimiento debemos establecer prioridad y transmitir conocimiento y distribuirlo si yo me quedo con el conocimiento nadie lo sabe no interesa tengo que transmitirlo ese es mi trabajo tiempo busca reducir el tiempo total de producción y entrega y de desarrollo de nuevos productos esto también es importante disminuir el tiempo de desarrollo de nuevos productos mejora la mejora continua debe ser una inquietud compartida por todos los sectores el concepto de mejora incluye la innovación hay que aceptar todas las opiniones todos los obreros están haciendo todo el día el trabajo hay que escucharlos sociedades fomentemos el trabajo fomentemos el trabajo en equipo y establezcamos lazos de confianza interna y externa redes de valor buscamos redes de cooperación mutua o sea hay muchas redes que se pueden establecer de cooperación mutua hay que buscar con quien se lleva bien la gente y por último Genba Work esto es fundamental Genba es una palabra japonesa que significa el piso de fábrica los problemas se arreglan en el piso de la fábrica en la planta el gerente tiene que estar al lado de los obreros no puede estar en una torre arriba luego los indicadores cómo medimos que estamos mejor tiempo de ciclo de producción hay que reducirlo constantemente rendimiento de calidad tasa de rechazo tasa de devolución OEE o sea tasa de efectividad del equipo cuánto me rinde el equipo tasa de cumplimiento de fechas de entrega comprometida y tasa de cumplimiento OTR a la fecha solicitada por el cliente este es más difícil de medir pero hay que tratar de investigar qué es lo que está esperando el cliente de nosotros en fin este es todo una síntesis muy sucinta de lo que es lima no fácil ahora si quieren hacer una pregunta estoy abierto a escucharte lo que quieren preguntar bueno tomo la palabra pregunto pregunto yo dale Francisco la verdad que excelente particularmente es un tema que a mí me gusta mucho nombraste el Kanban nombraste todo lo que es el Lean Manufacturing y todo lo lo que viene del Kaizen sin nombrarlo exactamente bueno es un tema de estudio hace mucho tiempo y estaría bueno que nos cuentes cómo crees que a mí me gustó mucho la historia de Toyota que esto se inventó contabas que se inventó porque justamente había pocos recursos claro entonces esto vos tenés mucha experiencia desde las de las plantas digamos y empresas medianas grandes instaladas pero la mayoría de los que estamos acá somos de producción pequeña digamos nosotros a lo sumo trabajamos con poca producción no trabajamos con grandes equipos entonces que cuentes un poco cómo llevar esto a cabo cómo se te ocurre llevar esto a cabo siendo una sola persona ¿no? y todo este desafío se encontró Toyota en su momento ¿no? claro exacto exacto todo Lean Manufacturing es una técnica que en general uno cuando logra grabarla cuando logra meterse en la cabeza las experiencias son muy diversas en México por ejemplo en Argentina bueno compramos las máquinas adecuadas para lo que necesitábamos hacer y logramos un éxito impresionante una válvula que en su momento costaba bueno la tuvimos que hacer porque el dólar estaba estancado y había que bajar los costos a como de lugar si no nos quedábamos sin trabajo nosotros fabricamos para todo el mundo una válvula que costaba 13 dólares pasó a costar 7 dólares con 50 ¿cómo es esto? bueno es un poco complicado explicar en dos minutos pero y no la podíamos vender a más de 12 11 como máximo hoy en día debe estar 17 dólares esto en los años 90 ¿por qué? porque parte de dicen no sé escuché varios economistas que lo reconocen parte de que no haya habido hasta ahora inflación mundial es el el trabajo el gran trabajo que se ha hecho en las fábricas para mejorar la performance de producción entonces si uno está solo en la fábrica puede ser que esté solo si no lo sabes pedí asesoramiento pedí ayuda nosotros tuvimos muchos asesores para distintos temas nos ayudaron muchísimo en Brasil era distinto el problema era que tenían máquinas muy grandes para hacer algún producto pequeño entonces hacían unos dispositivos que entraban 30 piezas y en una mañana terminaban en trabajo o menos dos horas y en la India hicimos todo de cero y fue brillante porque aparte de que los salarios en la India son bajísimos bajísimos ni nos imaginamos cuánto gana la gente en la India todo se compró nuevo todo automático por ejemplo acá teníamos una persona para armar otra para medir allá todo automático va de un lado para el otro se hizo perfecto y esa experiencia la experiencia sirve mucho o sea el punto es que trabajar con la experiencia sirve mucho hay que buscar asesoramiento y hacer las cosas por ejemplo lo que yo decía cuando cuando vine del uso del Kanban es no entender el concepto vos solamente en un momento tocás la pieza la pieza va a este tacho y después a este otro después de mecanizar y de ahí no se toca más ahí se manda a cincar vuelve va a alarmar todo en un solo tacho y entonces ahorraste un montón de movimiento voy a activar el micrófono es excelente esto esto que nombras el Kanban es una práctica hoy por hoy muy usada dentro de lo que es el software el desarrollo del software se dieron cuenta que es una forma de producir digamos más ágil y dar mejor respuesta y me quedo principalmente con esto esto es lo bueno porque uno por ahí sabe un montón de cosas pero es como volver a la esencia y volver a entender estas pequeñas pavadas como por ejemplo solamente tocarlo una vez digamos pieza tocada pieza movida del ajedrez uno se lo olvida en el día a día totalmente totalmente como allá y uno está haciendo tareas y qué está haciendo le está escribiendo un mail corta por el mail por la mitad vuelve a hacer se pone a hacer otra cosa queda abierto a la mitad y este ejercicio justamente lo que viene a hacer es a cerrar ese proceso digamos es decir empezalo y terminalo y no lo andes desparramando por todos lados claro lógico acá Matías Daniel Bacano levantó la mano para hacer alguna pregunta ¿Querés abrir el micrófono Daniel? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos Buenos días Buenos días La verdad que me pareció una presentación muy interesante realmente es una recopilación de buenas prácticas que todas en sí todas parecen simples el tema es llevarlas adelante todas en simultáneo y perfeccionarlas día a día creo que ese es nuestro gran desafío o sea el pacto con el equipo de trabajo con el personal de planta y el contacto con lo que ocurre en la realidad de la planta me parece que obviamente es uno de los uno de los grandes secretos a veces los que estamos en cierto en cierta nivel gerencial nos perdemos por ahí en largas reuniones bizantinas que poco tienen que ver con el corazón de la fabricación y quedamos perdidos en eso y en tanto la fábrica funciona entre comillas sola y ese funciona sola quiere decir que funciona mal exactamente exactamente sí señor sí señor y me gustó mucho lo que usted comentaba de que a mí me gusta caminar la fábrica a mí también me gusta yo trabajo en otra área que es generación energía pero me gusta caminar la central donde trabajo me gusta ver a la gente trabajando y poder conversar con la gente y lo que usted planteaba de que es la gente la que da muchas de las grandes soluciones es que conoce íntimamente el trabajo es así la verdad que lo mío más que una pregunta es un comentario de que estoy muy satisfecho con la con la presentación y plenamente de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que todos los días tratar de perfeccionarnos en esto que esto es lo que nos va a llevar al éxito totalmente les cuento perdón perdón sí perdón habla Daniel no a ver comentando algo que a mí me llamó la atención digamos algo que hace muchos años hablando con Francisco me dice yo quiero tener en la fábrica vagos y yo me le quedé mirando diciendo qué está diciendo este señor y porque me dice porque los vagos o sea vagos con buena intención obviamente porque los vagos me van a buscar siempre cómo va a hacer el trabajo en menos tiempo bien y en menos tiempo fue una morada como lo dijo pero tiene que ver con lo que vos decís Daniel y yo quiero agregar algo en esto que por lo menos de cómo estas técnicas digamos de producción por ejemplo en una empresa como la mía que es una empresa de software estamos haciendo tomamos técnicas que es la técnica del Scrum es el hecho de reunirse todos los días media hora con los responsables de área solamente para hablar los problemas que hubo el día anterior y ver cómo solucionarlos no solucionarlos en ese momento pero plantear el problema y ver que alguien sea responsable de solucionar ese tema entonces la técnica de Scrum que lo usaron se usa digamos para implementar todos estos sistemas de Lean sirven también en las áreas de servicio a nosotros como consultoras es algo que estamos aplicando todos los días todos los días 9 de la mañana tenemos una reunión de media hora nada más solamente para plantear los problemas que hubo en el día anterior y ver quién se va a ser responsable de encararlo es una técnica que nos sirvió mucho y anotarlo y anotarlo perdón acá Julio Bruno perdón lo estoy coordinando yo está preguntando cómo ves el futuro de la industria en Argentina desde el punto de vista en que tendríamos que poner el foco en tener una industria desarrollada con un proyecto a largo plazo bueno hay que hay que esperar que pase la selección vamos a ver qué pasa no lo sé no lo sé porque estuve en muchos lugares y evidentemente estuve en Chile también por ejemplo estuve bastante tiempo al final de mi carrera haciéndole depósito no fabrican nada en Chile y toda la vi muchos tipos de gente la Argentina tiene una gran ventaja una enorme ventaja que es la población la población argentina evidentemente es muy que no estudió se la rebusca el que no tiene talento para alguna cosa es una población realmente importante el país está vacío yo creo que tendríamos que tener 500 millones de habitantes 400 lo mismo todos me van a decir ¿y de qué trabajan? esa gente consume produce piensa por supuesto que gente que pienso que ayude pero bueno esta es mi opinión ¿qué es lo que habría que hacer? yo quería contar dos anécdotas muy cortitas cuando empezamos con Lean Manufacturing en 2005 fui me parece que un mes a Estados Unidos y me formé con el grupo de John Deere en Greensboro en Carolina del Norte que ahí está la central eran 35 personas de John Deere y había dos o tres que éramos infiltrados que éramos nosotros era yo que era de acá de Argentina y alguno más ¿por qué? porque en Estados Unidos estaban tratando de empezar a implementar Lean y había un gerente de la fábrica que lo lo fomentaba entonces hice el curso la gente en el americano es más está más abierto a las ideas nuevas que el argentino pero volví a la Argentina y lo empecé traté de empezar a implementarlo después vino un inglés nos ayudó la empresa la empresa donde yo estaba era Británica sigue siendo Británica tiene 140 años 44 entonces empezamos con las recorridas de fábrica de Gemma y el criollo el obrero criollo en general es mudo si usted ve con camisa o con antes era con corbata pero no se usa más en general desconfía no te da bolilla yo hablaba individualmente con los obreros reconocía vida y obra a todos teníamos llegué a tener 120 obreros pero en general uno va se acerca están ahí varios obreros trabajando ¿qué problema tenés? no, no ninguno vos tenés algún problema no, no, no ninguno y todas esas esas ahí ¿qué son? ah no esas son descartes ¿por qué la descartaste? porque estaba un poquito corrido el fresado ¿cómo? empezamos a mirarla y evidentemente estaba corrido el fresado nosotros nosotros siempre fuimos una empresa que trató a la calidad como el primer el primer la primer virtud hay que tener cálida después todo el resto entonces había que ir para atrás a la máquina a ver por qué salía mal el fresado y el el operario me decía no, sale mal porque está a veces se corre un poquito la torre y está entonces fresa mal arreglarlo no puede dejar que siga así y así empezamos a hacer la Gemba Walking que esto lo cuento como una anécdota al pasar pero pero es un poco así hay que establecer un lazo de confianza y la gente cuando vio que que lo que hacíamos era arreglar los problemas que no no íbamos a echar la culpa a nadie de nada empezó a tomar más confianza después me traían algunas cosas mire falló este cosa bueno pará te falló uno no te hagas problema en fin eso es lo que quería comentarle que el obrero argentino es mudo el criollo es mudo no quiere hablar no quiere hablar solamente bueno en algunas circunstancias bueno no sé Matías cómo seguimos y estamos cerrando el webinar que comentame excelente la presentación Francisco muchísimas gracias Daniel no sé si hay alguna otra consulta o algún otro comentario la verdad que en el chat se leen excelentes excelentes comentarios de la presentación agradeciendo y si no hay ninguna otra pregunta me imagino que debe haber muchísimas pero ya tienen ahí el correo electrónico para que puedan contactar a Daniel y a Francisco cualquier consulta y también bueno nosotros trabajamos mucho con esta perspectiva no por ahí con máquinas sino con las tareas y lo que tenemos que hacer en el día a día con los emprendedores y realmente son totalmente ciertas todas los planteos que han hecho así que bueno me permite agregar una cosa nomás porque veo una pregunta pregunta preguntás vos Daniel te trato de chip debemos ser coestaños más o menos dice atención con la máquina de última generación porque implica disponer de personal calificado si es verdad pero como hacíamos con el personal tenemos operadores de máquina deberíamos tener 25 o 26 20 18 habían empezado con nosotros a los 15 años 14 15 años o sea los formábamos desde chicos con el método dual que es un método que después continuó volvió bueno en fin tuvo una serie de pero los formábamos desde chicos y las manejan de taquito las máquinas por supuesto que al principio tuvimos cohesiones y problemas de todo tipo pero en general cuando la gente aprende a manejarla porque los chicos son un poquito arriesgados ¿por qué le diste tanto? y para mí me pareció bueno te pareció chocaba la máquina pero en general hay que formar a la gente desde el vamos esto es lo que yo decía de establecer relaciones de confianza mucha de la gente que teníamos en la fábrica había empezado con el sistema dual con 15 años esta es la realidad excelente si esto de mantenerse flexible es fundamental también para el que enseña ¿no? de decir bueno controlar el choque pero también permitir cosas nuevas ¿no? una gran dificultad ¿no? así que que bueno excelente la verdad que bueno muy buena presentación muchísimas gracias ahí Daniel está levantando la mano Francisco el comentario viene también porque a veces uno compra una maquinaria que es extremadamente nueva y en este país después se dificulta conseguir repuestos se dificulta soporte técnico sobre la máquina entonces venía un poco por ese lado de que no 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 son todas maravillas ¿no? más allá de que hay que mantenerse actualizado tecnológicamente hay que tomar en cuenta los riesgos que eso implica también ¿no? correcto 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 te cuento nosotros te voy a hacer marcas lamento por el que se vea perjudicada nosotros teníamos máquinas de Moriseiki alrededor de 18 creo que eran Moriseiki de Okuma y de Masak Okuma y Moriseiki siempre tuvieron un servicio técnico de excelencia era buenísimo y sigue teniendo no sé bueno hoy hace dos años que me jubilé tres años pero hasta que me jubilé el servicio técnico de Moriseiki era excelente el de Masak era un desastre Masak es una marca de primer nivel mundial o sea en la India estuvieron compitiendo Masak y Moriseiki para vendernos siete máquinas por valor de un millón y pico de libras o sea había que hacer la fábrica había que comprar las máquinas y quiero decir que Masak hoy en día creo que Moriseiki con su unión con TNG con una marca alemana es la primera empresa mundial pero cuando nosotros compramos el primer Moriseiki en el año 92 el primer torno no era y lo que hizo lo que hizo la empresa que nos provee es tener un servicio técnico excelente siempre hay que tener hay que buscar la empresa que tenga el mejor servicio técnico porque comprar una máquina barata para después que no te den ningún servicio no sirve de nada evidentemente porque después la vas a tener un año parada es así bueno excelente la verdad que siguen saliendo temas y nos vamos a quedar hasta después del mediodía vamos a comer acá es muy interesante pero bueno por respeto más que nada al tiempo de todos ustedes la verdad que como para darle un cierre me gustaría agradecerles de nuevo Francisco Daniel por participar por estar aquí y presentarnos todo su conocimiento en la usina de emprendedores y ya seguramente podramos ver de repetir alguna cosa con algún elemento más práctico por ahí ahora es como entrar en conciencia esto de a dónde aplicar así que les dejo a ustedes para que para que cierren agradeciéndoles la participación bueno dicho gracias a todos gracias a Francisco nosotros desde el lado de Shakarta lo que les ofrecemos y poder ayudarlos en determinar en hacer algo que llamamos weight space que es determinar las oportunidades de mejoras que tienen habitualmente hacemos una primera entrevista sin ningún tipo de costo paso el chivo digamos estamos trabajando con sistemas de piso de planta o sea para poder seguir lo que es la producción prácticamente en línea con costos muy muy bajos o sea realmente el cambio tecnológico todo esto nos está permitiendo trabajar con costos mensuales muy muy bajos para poder hacer un seguimiento de piso de fábrica cosa que años atrás era prácticamente imposible o sea prácticamente poder seguir los tiempos y la producción en tiempo cuasi real así cualquier contacto que les interese estamos a su disposición y bueno gracias Francisco por este tiempo y bueno nos seguimos viendo nosotros para comer un asado perfecto bueno muchas gracias a todos los presentes gracias por estar aquí y nos estamos viendo en otro evento de en otro webinar en otro evento de la oficina muchísimas gracias hasta luego gracias buenos días gracias